Viste y como le anunciábamos antes de la pausa, ya estamos en contacto con el ex ministro Guido Áñez que nos acompaña en esta entrevista desde Estados Unidos para conocer su opinión con respecto a esta situación política que se está viviendo en el país de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre. Muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestro requerimiento. Por favor, sus primeras impresiones con respecto a los datos que conocimos en la encuesta. Muy buenos días, Gabriela, y gracias por la oportunidad de dirigirme a todo mi querido pueblo cruceño y a todo Bolivia. Lo primero es que es la primera muestra en el inicio de la campaña. Y esta primera muestra nos da una fotografía de que la encuesta nos da una elección totalmente abierta. Cuando usted tiene un 32% de los electores que todavía no han decidido su voto, no saben, no responden o no están decididos por quién van a votar, eso demuestra que hay un campo abierto para cualquiera de las candidaturas. Y digo cualquiera de las candidaturas porque está abierta la posibilidad de cualquier variación que se pueda tener en las posiciones y en la situación de cada uno de los candidatos. El segundo elemento es que no tenemos todavía una posición definida, pero sí hemos visto de que el MAS en relación a las elecciones fraudulentas del año pasado ha bajado más o menos en un millón y medio de votos. Mesa también ha bajado en alrededor de un millón de votos y aparecen nuevos actores que son dos actores del oriente boliviano, que en este caso es Yandine Áñez, que no estaba de candidata el año pasado, y Luis Fernando Camacho, que tampoco estaba de candidato el año pasado. Y yo diría son las cuatro principales fuerzas políticas que tenemos. ¿Qué es lo preocupante en esta situación? Lo preocupante es que no tenemos unidad de los candidatos democráticos. Y eso va a ser de que en una estrategia electoral de unas elecciones en primera vuelta, que es donde realmente se define el poder, que es donde se define la composición de la Cámara de Senadores y la composición de la Cámara de Diputados, al tener esta dispersión de votos, se corre el riesgo de que el MAS pueda tener mayor cantidad de parlamentarios y llegar a manejar el Parlamento Nacional con una votación bastante baja. En los cuadros que ustedes mostraban el domingo, la composición del Senado nos da de que con el 26.2% de los votos, el MAS tiene el 50% de la Cámara de Senadores. No se puede decir cuántos diputados puede tener por los uninominales, pero al entrar a esta elección con las mismas reglas de las elecciones fraudulentas, con el mismo padrón electoral, con la ley 421, que no ha sido modificada y que le crea al MAS siete circuncripciones especiales y altera el principio de voto universal porque genera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sobre todo en el área rural. Y eso hace de que sea necesario y fundamental la unidad de las candidaturas democráticas porque al definirse los diputados por mayoría relativa, hace de que no se necesiten los requisitos para ser presidente como es el 40% o el 50 más 1. ¿Esa mayoría implica ingobernabilidad para aquel que salga presidente que no sea necesariamente el movimiento al socialismo? Lo que pasa es que en mi criterio los candidatos democráticos están equivocando la estrategia. Todos están jugando a ser segundo o a pasar a una segunda vuelta electoral. Cuando matemáticamente nosotros tenemos que el 70% de la población vota en contra del MAS. Y ese 70%, si lo divide en la cantidad de candidaturas que tenemos, se vuelve una minoría. Y la primera minoría, que es el MAS, se vuelve una mayoría. Y por las trampas electorales que no se han cambiado de ninguna manera, porque solo se ha cambiado la Corte Nacional Electoral y los tribunales departamentales electorales. Pero no se ha logrado estructurar el Estado Nacional en todo el territorio boliviano. Fíjese usted de que al Chapare todavía no se puede entrar. Y peor en elecciones. A las zonas del altiplano, donde el MAS tiene una fortaleza muy grande, y la presencia de sindicatos es también bastante fuerte, no se puede ingresar. En Yapacaní hay hasta negociaciones con la policía para que pueda entrar o no pueda entrar. O en San Julián o en Cuatro Cañadas. Entonces, al no tener la presencia nacional el Estado boliviano, eso genera alrededor de un 7% del electorado nacional, contando todas las poblaciones, incluyendo altiplano, Chapare, zonas de Santa Cruz, norte de Potosí, zonas rurales de Oruro. Y las estructuras de los candidatos democráticos no son estructuras de presencia nacional. Por eso es que, yo digo, si no existe unidad de criterios mínimo, corremos el gran riesgo de perder este veranito democrático que hemos tenido después de la lucha del pueblo cruceño, que pegó a nivel nacional para que se vaya el dictador en octubre del año pasado. Pero, ante esta situación, entonces, ¿qué es lo que plantea los partidos opositores al MAS cuando ya inició la carrera electoral rumbo al 18 de octubre? Perdón, no lo escuché bien. Le preguntaba que ante esta situación que usted plantea, que usted está describiendo, ¿qué es lo que propone a los candidatos opositores al MAS que ya están en carrera rumbo a las elecciones? Primero, que cambien su estrategia electoral. Porque están los candidatos democráticos, cada uno queriendo derrumbar al otro candidato democrático. Y dejan la cancha libre totalmente para que el MAS haga campaña sin ningún tipo de problema. Nadie le dice a Arce todo lo que ha hecho durante los 14 años porque él fue el responsable principal del despilfarro económico en nuestro país. Él, desde que fue funcionario del Banco Central en el gobierno de Sánchez de Lozada y después pasó a engrosar las filas del MAS, ha sido responsable del manejo económico del país. Cuando hemos tenido 50 mil millones de dólares para invertir en salud, en educación, en infraestructura, se dedicaron a robar y a ser el gobierno más corrupto de la historia boliviana. Y el gobierno tiene todas las condiciones para poder sacar a luz y mostrar a la opinión pública el tipo de gobierno corrupto que fue el gobierno del MAS. No solamente los casos de pedofilia, los casos de ligazón que hemos tenido con el narcotráfico, que convirtieron a Bolivia en un narcoestado. Y entonces la estrategia está de que Yanine le da palo a Mesa, Camacho le da palo a Yanine y al final estamos buscando en un mismo electorado una situación que en vez de lograr una unidad de criterio y acuerdos mínimos que permitan derrotar al enemigo principal que es el MAS, estamos nosotros debilitando las candidaturas democráticas y en 40 días de elección esa propaganda negativa puede calar hondo en el electorado nacional que todavía está bastante sensible y que 3 de cada 10 bolivianos no han decidido por quién votar. Hay mayor cantidad de votos que no han decidido por quién decantarse que lo que tiene la primera, la segunda, la tercera o la cuarta candidatura. Le agradecemos muchísimo por este análisis a Guido Áñez, ex ministro y le adelantamos.